¡Hola! Bienvenidos. Mi nombre es Paulina Larcón. Soy facilitadora del Museo Interactivo Mirador. En esta oportunidad vamos a experimentar con la luminescencia. ¡Acompáñame! Supongo que has visto cosas brillar en la oscuridad. Si no, acá te lo muestro. ¿Te gustaría hacer esto en tu casa? Bueno, acompáñame en el siguiente experimento. Los materiales para este experimento son... Tijeras, guantes, escotch destacador, linternas, un lápiz azul, tu celular, vasos, agua y agua tónica. Ahora podemos comenzar con el experimento. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro destacador. Para eso nos pondremos los guantes. Y con la tijera trataremos de abrir. Para esto pide la ayuda a un adulto. Una vez abierto, sacamos la tinta del interior. Se parece a algo como esto. Y lo ponemos en agua. Dejamos que quede un tiempo ahí. Y por mientras vamos a usar el agua tónica. La vamos a vaciar en un vaso. Te estarás preguntando por qué estamos usando agua tónica y el destacador. Ambos poseen una molécula que es capaz de absorber energía y reemitirla rápidamente. Ahora que ya sabes esto, vamos a experimentar. Para comenzar a experimentar, recuerden que tenemos que ocupar luces. Linterna de color blanco. Linterna de luz azul. Si no tienen en su casa, les voy a enseñar a fabricar su propia linterna azul. Vamos a utilizar cinta adhesiva. Y la van a pegar en el flash del celular. Pintan de azul. Y este procedimiento lo tienen que hacer diez veces. Sacan otro scotch, lo pegan y vuelven a pintar. Ahora sí estamos listos para ir a la oscuridad. Vamos a ver qué pasa con estos vasos en la oscuridad. Tenemos el agua tónica y la tinta del destacador. Observemos. Probemos con luz blanca. Agua tónica. No brilla. ¿La tinta del destacador? Sí, un poquito. Pero podemos seguir probando. Ahora vamos a probar con la luz azul. Agua tónica. Aún no brilla. El destacador comienza a brillar. Probemos con luz ultravioleta. En el agua tónica, sí, ya está brillando. La tinta del destacador presenta mucha luz. Ambos líquidos son fluorescentes. Se habrás preguntado por qué funcionó mejor con el color azul. Bueno, te cuento. El destacador tiene una molécula llamada piranina. Y en el agua tónica, una molécula llamada quinina. Estas absorben la energía, pero tienen que recibir mucha energía. El azul es muy energético. Entonces, estas moléculas reciben y luego la reemiten rápidamente. Este fenómeno es conocido como fluorescencia. Existen otras cosas que también pueden brillar en la oscuridad. ¿Conoces esto? Sí. Son las estrellas que tú puedes pegar en tu cuarto. ¿Sabes cómo funciona? Para saberlo, vamos a hacer otro experimento. Los materiales para esta actividad son una lámina fosforescente, pero también puedes ocupar la estrella que pegas en tu cuarto. Láser de distintos colores y también una linterna de luz blanca. Ahora estamos listos y nos podemos ir a la oscuridad. Tenemos la lámina. Coloquemos luz blanca. Veamos qué sucede. Y ¡guau! Absorbió la luz. Y ahora la está remitiendo lentamente. Probemos con luz verde. El verde es débil energéticamente. No logra estimular las moléculas. Ahora vamos con la luz roja. Tampoco. También es débil energéticamente. Vamos con la luz azul. ¡Guau! Ahora sí se nota. El azul es altamente energético. Te habrás dado cuenta que la lámina brilló mucho más con la luz azul. Esto es porque el color azul es mucho más energético. Las moléculas de la lámina absorben esta energía y la reemiten en forma de luz, pero muy lentamente. Este fenómeno es conocido como fosforescencia. Ahora, la fluorescencia y la fosforescencia permiten que las cosas puedan brillar en la oscuridad. Te invito a que tú puedas brillar en la oscuridad y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!